Nos encontramos hoy en el Parque Educativo Dulce Aroma del Saber, realizando la séptima jornada de entrega de cartacheques de este año. El día de hoy acabamos de entregar indemnizaciones por un valor de 205 millones de pesos. Con esta cifra superamos ya lo que entregamos el año pasado, que el año pasado entregamos cerca de 3 mil millones de pesos. Este año ya sobrepasamos esa cifra. Invitamos a todas las familias desplazadas del municipio de San Roque, a los que no hayan hecho de pronto el trámite de priorización para la indemnización, para que se acerquen a nuestra oficina que está ubicada en el primer piso de la alcaldía, para que lleven los documentos de identidad de todo su núcleo familiar y así poder verificar el estado de cada uno de los casos de su núcleo familiar. Recuerde que estamos indemnizando desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada. Hoy también entregamos unas indemnizaciones de justicia y paz. Los procesos de víctimas en el municipio de San Roque siguen avanzando con el apoyo de nuestro compañero Jorge Alzate y este servidor Walter Zapata. Pero no nos vamos a quedar ahí. Las personas que ya fueron indemnizadas, que ya recibieron su carta cheque, se pueden acercar nuevamente y hacer la solicitud de ayuda humanitaria, ya que aquellos hogares que aún se encuentran en situación de vulnerabilidad se les está volviendo a asignar nuevamente ayuda humanitaria. Recuerden, a quienes reciben la indemnización, hacer el buen uso de estos recursos. Que esa platica no se pongan por ahí a prestarla porque la pueden perder. Que abran una cuenta bancaria, que inviertan ese recurso en mejorar su calidad de vida, en mejorar su vivienda, en mejorar su proyecto productivo, en mejorar sus cultivos, los que son de la zona rural, en comprar comida, en comprar ropa, en mejorar notablemente las condiciones de vida de la persona que recibe la indemnización. Seguimos avanzando en las indemnizaciones administrativas por ruta prioritaria a quienes son mayores de los de 68 años, a quienes tienen una discapacidad o una enfermedad ruinosa. Pero también empezamos a entregar ya con la unidad de víctimas, indemnizaciones a los que están por ruta general. Obviamente se continúa con un mayor presupuesto a los de ruta prioritaria y en segundo lugar a los de la ruta general. En San Roque hemos avanzado mucho en el tema de las víctimas, pero necesitamos que aquellas personas que tienen inquietudes o que aún no han realizado los trámites se acerquen y busquen orientación en nuestra oficina. En el municipio de San Roque, unidos con valores, San Roque sigue avanzando.